¡Adi! ¡Adi, que esta buena gente que entre, otra que entre, otra que entre! Oh, oh, me tiene de negro, me tiene de negro que me ha visto por ahí que me ha dado envidia. Me ha visto y no fui capaz de decirme, Garrapata echarte una foto conmigo. ¿Sabes qué te digo, Antonio? Que ya te cogeré, ¡hay en mi barrio, hay en mi barrio, hay en mi barrio! Me tienen negro los poetas estos prepotentes. ¡Si no la cosa, ¿verdad? ¿Qué dices? El tema del martinejar está oliendo aquí ya regular, ¿eh? ¿Y eso? Sí, lo digo a todo el mundo, al jurado, a todo el mundo, ¿eh? Está oliendo regular. Y eso a mí me irrita. ¿Qué, para las filtraciones? No, no, que sandes aquí todas las caquitas, joder. Para limpiarla. Mira, está la de Ramón. Abuela. Dime. Estás en Tandes aquí, su mierda, para que yo la recoja, abuela. Yo estoy captando los mensajes, pero a mí me digo, yo estoy yo muy arriba, abuela. ¿Eh? El rapato ahora mismo estás pensando. ¿Dónde es, eh? Yo estoy haciendo bolo ahora mismo, que ni en el mapa están. ¿Ah, sí? ¿A dónde has ido tú? A Puerto Real. Ha sido una boda que me han llamado. Se han divorciado después de escucharme, pero bueno. El taxista, bueno, no me ha llamado, ¿eh? ¿Qué te ha dicho el taxista? ¿Taxista a Puerto Real no te lo ha pesado? ¿Qué? Lo ha pesado de la China de Arizona. Que se ha vestido de croquetas, abuela. Y la abuela, no ve al taxista, me dice por el camino, abuela, me dice, os voy a hacer una adivinanza. Digo, yo voy a cantar, y se escúchala. Y me dice, abuela. ¿Qué? Me dice, me dice, ¿quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? ¿Quién es? Eso le dije yo. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, todo el viaje, ¿quién era el hijo? ¿Tú sabes qué me dice? ¿Eh? Yo, que era el hijo, ¿eh? Yo, que era el hijo. Mira, ahí viene mamá, abuela. Gastaré la broma. Gastaré la broma. ¿Por qué anda? ¡Nosé, niña! ¿Qué, bésame? Que le voy a contar la cosa. ¡Oh! A ver. A ver. ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Tú en primera persona, mamá? No, te va a quedar muerta. Puta, sí, estará en Puerto Real. Puta, puta. Puta, vamos. ¡Ahí, qué caras, qué caras, qué caras! ¿Qué churras? No me pongo la abuela, ¿verdad? Es que no te lo sé, oye, Paco. Es que tienes un ruinazo en lo alto que yo vea, Paco. Que llevamos un debeo siete veces de alquiler, Paco. Que hemos tenido que cerrar el asiento de los capinotes, Paco. Oye, acusa, acusa. ¿Qué? ¿Aquí no me vas a adorar, eh? No me vayas a llorar, que no quiero verte llorar y no te quiero ver triste. Ay, mamá, no me digas que me vas a dejar dinero prestado. ¿Qué coño? ¿Que te vas a llorar a otro lado? O sea, nada más que pensé en vuestras cosas, ¿eh? Y estoy yo dando la vuelta a cosas importantes y llorando y llorando. Es que tenemos un poquito de ojo. Pero tiene que ti pese. Decime la verdad. ¿Sí? ¿No creéis que el guashee lleva el chaleco cojo? A ver, chicos. Te tengo algo, Peco. Mira, se acabó. Nos vamos a ir al banco y vamos a pedir un crédito. Pero te dices una cosa, Peco. Tú así no pedías pedir un préstamo, piché. Tú tienes que vestir este pejón porque te ha hecho un mobo arrocho. Amor, Carmena, que esta familia siempre ha sido muy elegante. Y yo voy hoy tan elegante como pitingo. ¿Elegante? ¿Elegante que me ha hecho el pasacalle y han dicho ahí van los plácidos domingos? ¡Elegante! O sea, ¿tú sabes dónde tenés que conseguir dinero? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Acuérdate, mía, mía. Mira, Carmela, yo tengo la solución. ¿Qué? Le voy a pedir dinero a mi amigo. Amigo, Peco. ¿Qué amigo, Peco? Si tú no tienes ni un puñetero amigo, Peco. Como que no, jo, yo tengo un montón de amigos por la calle. Ah, bueno. Que tú tienes amigos si tú trabajabas en Balagui y no te hablaba nadie. ¡Eso, papá, papá. Mira, darte bien, tú te... Escúchame, niña. ¿Qué? Tráeme el transito que quiero escuchar lo que dicen de Carlos Díaz. ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está hablando, mamá? ¿Qué pesada eres? ¿Qué pesada eres tú, otra vez? Eh, tú estás fatal en la memoria. Que Carlos Díaz, Carlos Díaz ya no está en la alcaldía. ¿No? No, ahora está Bruno en ese trabajo. ¿Bruno? Sí. ¿Te has puesto un perro de alcaldía, carajo? ¡Qué tal, mamá! Y no le digan que va a vestir de fenicio que le da un istu, ¿o la abuela? Abuela, escúchame. Te ha quedado ostancada en el pasado, ¿eh? ¿Y ahora qué es? Te ha quedado ostancada en el pasado, abuela. Y no me toque ese tema que estoy yo creando una letra de paso doble que voy a un día más de uno. ¿Y eso? El presidente de la Junta de Andalucía. ¿Qué ha pasado con él? Le voy a ser impasable que lo voy a un día, abuela. Que a llegar no, se ha subido el suerdo del tirón. ¿Que se ha subido el suerdo el cieso ese? El cieso, abuela, que ahora mismo no está viendo Andalucía. Ten cuidado con lo que dice, ¿eh? No, Pablo, tengo que decir clarito. Mamá, abuela, que va a decir que te conozco. Yo le voy a decir lo que empieza por K y termina por K. Abuela, abuela, por favor, no vaya a decir eso aquí delante del mundo, abuela, por favor. ¡No me quedó! ¡Ahora mismo me quedó! ¡Manuel Chávez! ¡Cabezón! ¿Qué tal, mamá? Tenía una cosa, mamá. ¡Manuel, calme la cosa! ¿Qué? ¡No estás muy cabrón! ¡Qué me calme! Mamá, tenía una cosa, ¿eh? ¿Qué? Aquí hay una cosa que se está haciendo muy mal. ¿El quién? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿El quién? Yo me estoy dando cuenta... Sí. ...que ha dicho que se ha equivocado. ¿Qué? Ha elegido un pregonero equivocado. ¿Cómo? Ha elegido al sherry cuando el carrapata es el que tiene que hacer el pregonero. ¿Cómo se vea? Yo, carrapata, el pregonero. No me digas que... Mamá, ¿qué ha hecho el sherry en el carnaval? ¿Cómo que no ha hecho yo? Pero me voy a decir... No, mamá, no me digas que mi sonrisa no más bonita. Pero si a ti no te puede ver nadie en el carnaval, niño, tú eres un don nadie. Decidelo más grande. Tengo una cosa como coger el sherry y lo pongo verde. Ahora mismo voy... Ahora mismo voy al alentamiento a pedir que el carrapata sea el pregonero del carnaval, porque Cádiz lo quiere. Cádiz lo quiere. Esto me hizo el periódico, yo te veo, a mí. No, ¿verdad? Este niño... Es que me tiene amarga, ¿eh? Vengo de verdad. Escúcheme, mamá. Te hice una cosa muy importante. Mira, yo me tengo ahora que ir con mi marido, ¿eh? Porque es que va a venir un espector de asuntos sociales. Sí. Porque viene con una denuncia diciendo... Hay que tener una lengua para estar, ¿eh? Diciendo que esta familia está desestructurada. ¿Tú no lo crees? ¡Gracias, tío! Bueno, pues escúchame. Si viene Miguelito y empieza a hablar de carnaval, tú le dices que la lengua se la meta en el culo. ¿La lengua en el culo? Sí, que se la meta en el culo. Que se la meta en el culo. ¿Está antenado? Hombre, por favor. Bueno, adiós. Hombre, no peco. No, que me leía. Acá, píselo acá. Abuela. ¿Qué? Me han dicho en el alentamiento que no puedo ser pregonero porque no tengo ningún premio. ¿Y eso? Pues tú sabes que eso yo. Me ha montado un mini grupo. ¿Qué? Y me ha apuntado a la Letra Andalucía. ¿Qué? Que están haciendo un concurso, se ha presentado el pellejo. Y el pellejo a mí no me va a ganar. Mira el grupo que he montado. Atenta, abuela, a la Letra Andalucía. Quien lo apunte, este puntúa ya, ¿eh? Qué bonita Andalucía. Dejadlo que es. En una tierra que empieza a porar. ¿Ahora qué, Antonio? De Peña Perro, ahora se llama De Peña Garrapata. ¿Vale, Antonio? Seguimos con el mensaje. Seguimos con el mensaje. Y por siempre se ha caí. Y por Andalucía, que tiene andaluces. Y parió al más grande que la rapata. ¿Está escuchando, Antonio? Escúchame. Esto es una marquería. Nos vemos, chulo. La gente no entiende los mensajes, abuela. ¿Tú te has quedado el sistema como va, abuela? Tú terminas el pasadoble, tú te vas para adelante. Y cuanto más tiempo está adelante, tú te crees que está pegando más. Fácil, 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 abuela. Sí, eso se lleva ahora, abuela. Ese sistema es una porquería. Está, abuela. Hombre, tú tienes que acabar como se acababan antiguamente las comparsas. ¿Cómo? Primero las manos en el pecho. Bueno, pues sí. Ahí. Y después la cabeza. Ahí. Ahí, ¿cómo? Ahí. Ahí terminé. Está buena, abuela. Señora, aquí traigo el informe de la preliminar en que el niño le dijo a un agente que tenía un nabo como la torre de preferencias. No, no, no. A ver, pues, don... Don, don usted, eso no puede ser verdad, ¿eh? Porque en esta casa no se habla de sexo ni de lejos. Mamá, ¿te lo has perdido? ¿Qué? Me ha hecho un trío que voy a reventar pellejos. ¿Sí? Voy a reventar pellejos. Voy a poner... Pero, pues, señora, esto que es lo que es. Ese niño y esas barbaridades. Además, delante de la abuela. Esta familia es una locura. ¿Y qué tiene de mal o pichar? Yo soy el que enseña el niño a las posturas. Sí. ¿Cómo? Sí. Yo le digo al niño. Niño, primero las manos en el pecho. Sí. Mártela. Sí. Y después la cabeza a abajo. ¿Sí, pago? La cabeza a abajo. ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Ah, vale. ¿Cómo que ha hecho lo que ha hecho? ¿Cómo que ha hecho lo que ha hecho lo que es? A ver, ¿qué es listo? Miguelito. Garra, pata. Garra, pata. A ver, ¿me quiere explicar qué es lo que pasa aquí? ¿O te doy un guante a eso? La madre te lo ha dicho. Me ha pegado un trío y me ha dado un gustazo. Oh, oh. Sí. Oye una cosa. ¿Qué? El de adelante no ve como gritaba. ¿Eh? ¿Eh? Sí. El de atrás le daba un gustito, ¿eh? ¿Eh? Pero entre los dos me la han clavado. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡El Miguelito! Me han puesto los ojos como el coro de los iluminados. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué papeletas de familia tienen ustedes, señora, eh? Esto es un batirazo y yo me voy a tener que marchar, ¿eh? Pero papá, papá, papá. ¿Pero por qué se me marchó usted? ¿Eh? ¿A qué se quiere...? A ver, usted no sabe en qué ese niño me está volviendo, loco. No, mamá. ¿Aquí se hablan estas cosas? ¿Qué ha habido? Este hombre lo tiene que saber. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que usted habla las cosas con el niño de sexo? ¡Se habla! ¡Que no! ¿Se va a calabar ahí ustedes? ¡Sí! ¡Que no! Vamos a ver, que yo con el niño no hablo de sexo. Yo eso a usted se lo juro. ¡Mentirosa! ¿Tú qué me dijiste antes? ¿De qué? Que cuando venga el niño, que se la mata en el culo. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Que me marcha ya, vamos! ¡Que aquí le de usted con la papeletacha, vamos! ¡Ay, que esto es una familia de madre normal! ¡Se lo diga para que usted lo sepa, ¿eh? ¡Mamá! ¿Qué? Hombre, el abuelo. Mi historia cuando se va a contar. Te voy a decir una cosa, abuelo. Llevar cuatro pasos y ando por culo, pisa. Cuatro pasos, ¿eh? Por fin te ha maquillado bien, también te lo digo, ¿eh? Y estoy aquí hablando que está... Miguelito. ¿Qué? ¿Con quién está hablando? Vamos a ver, mamá, con el abuelo. ¿Con el abuelo? Espera, espera, espera. A ver, si es que no me ven. ¡Mamá, con el abuelo! Mi padre, el que se mató cantando pa' la mierda de comparsa esa y no dejó en la ruina en la que estamos. Mi suegro, el que me hizo la vida imposible de novio. Este, un cieso es lo que es. Abuelo, confirmado, no te pueden ver. No, no te pueden ver. Esperámosme, abuelo. Abuelo, por favor. No, puede contar ya, por fin, a qué ha venido tú aquí, pichá, a qué ha venido aquí. Antes de morirme, escondí 50.000 euros en ese jarrón. Díselo a la familia, díselo. Miguelito, ¿te está diciendo algo el abuelo? Sí, sí, sí. Pues escúpenlo, que te escucho. El abuelo me va a decir que os quiere mucho, que os quiere mucho. ¡Ale, niño! ¡Ale, niño! Que tú no te puedes ir, hombre. Y ya sé por qué. ¿Por qué, hijo? Porque el cielo no es azul. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, abuela, es que sin verlo, sin verlo también da por color, hija. Que el cielo no es azul. ¡Ay, ay, 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 ay! Ni en la final voy a terminar para sobre, ¿no, hija? Que el cielo es del revés. ¿Qué dices, niño? ¡Qué vamos a dar el ocupe! ¡Aplausos! 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 ¡Basparrillo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Basparra, si te fijas! Si te fijas hay muchos famosos que son iguales Lo que viene siendo parecido razonable Mercedes Milag y Movil tienen un aire Dos limpios como rubiales Y Bacirin se parece al médico que tenía su madre Bertín Oforne tiene algo de piquera Y Zapatero con Michelin se asemeja Y Froilán de todos los santos Tiene cierto parecido con el Luca y con el Andy Porque Froilán también se cabrea y se mosquea Si no lo invitan a unos Grammy Me ha dicho la productora Que se quiere venir a vivir A uno de los nuestros Y copiando lo de aquí Yo le he dicho a la productora Y eso es lo que hay Lo siento Pixar El mundo no puede ser de cara Abuelo Dime La de cosas que te ha perdido en el tiempo que lleva muerto Te cuento cosas que han pasado Y es que no te lo creo Cuéntame ya por favor No ha cambiado nada España Abuelo Todo empezó con un chino que se comió un murciélago Y a partir de ahí ya empezó una calima Empezó Hubo un búfalo ahí Que se metió en el Capitolio El Putin empezó a liarla Se han muerto la reina de Inglaterra Esa mujer Esa mujer Esa mujer yo pensaba que no le iba a ver morir de nunca Abuelo Si el año pasado El año pasado antes de morir Estaba muriendo un montón de gente mayor por la calor Y estaba ella preocupada por si se moría el hijo Estuvo un mes dando vueltas La enterraron Un mes dando vueltas Si Dice No veamos solos botas gitanas Cuidado con los entierros ingleses Abuelo Cuidado Había un montón de cosas Un submarino Cosas muerto con millonarios Abuelo Han pasado que es Pero han pasado Y lo más grande Abuelo Lo más grande que ha pasado en esta era ¿El apocalipsis? No El hum Se ha quedado afuera A ver, a ver A lo que a mí me importa Yo quiero saber Que me cuentes de la familia Cuéntame cómo estás ¿Tú quieres saber abuela? Ay, abuela Es que yo estoy como el freelance Abuelo, ¿tú quieres saber cómo está la familia en la actualidad? Claro Pues como estamos en la final Te lo vamos a cantar Vale Esta es la historia Esta es la historia de abuela mamacoco Que con sus cosas nos vuelve a todos locos Con su soltera y su forma de hablar Una ruina cualquier día nos va a buscar ¿Qué dice carajo? Que yo hablo perfectamente, cariño En este barrio la cosa está cortita ¡Fíjate cuánto que no se nos olvida Que Miguelito así exclamó La primera vez que produjo jamón ¡Viva Zapata! Si es que estamos pies, abuelo Para pasar que ahora te tengo que contar ¿Cuenta? Esto cambia mucho, abuelo Y ahora mismo soy una estrella de Canadá ¿Verdad? Yo ahora mismo soy uno de los comparcistas Bueno, el comparcista auto más grande que hay Sí, te diría, abuelo El comparcista Yo estoy escribiendo letras que no escribe nadie Le voy a escribir un pazo de obra, abuelo Ya estoy escribiendo uno, por ejemplo Todo el mundo le escribe a los ladrillos colorados ¿Quién le escribe a los rodapiés, eh? De zona de desacordado Voy a traer un pazo de obra, papi, abuelo Ahora vengo ¡Carrera! ¿Eh? ¿Tú te acuerdas dónde está la receta secreta Que teníamos la familia para las tortillas de camarones? Ay, Paco, yo qué sé dónde la he puesto, eh Con la mudanza Me he dicho a saber Pero mira Mi madre se la sabe perfectamente Pero tú sabes que ella con la memoria está fatal ¿Qué será cosa, niña? Que yo con la memoria estoy perfectamente Tú... A ver ¿Cómo se llama el supermercado ese? Que tú entras y entras un montón de frío en la nevera Eh, supercarmela ¿Esto, Carmela? Que yo con la memoria estoy perfectamente Lo que pasa es que con la receta Yo me acuerdo cuando me la canto Oh, mamá Cántala ya Mira, eso empezaba ¡Carrera, coño! ¡Ese viene, sevillana, niña! ¡Estamos en Cádiz! ¡Vamos a darle Portanguillo! Mi abuelita Coco No hace fajitas Ni hace frijoles Mi abuela es mucaditana Y hace cortillitas de camarones Los camarones vivos Y que estén saltando Sin grabos de harina de trigo Y cincuenta de garbanzo Un vasito de agua ¡Saltá! Un poquito de sal ¡Saltá! Y para darle su puntito Una cebollita a picar ¡Pícala, pícala, pícala! El perejil fresquito Que no está amarillo ni gracio No vas a dejarle que lleva cuatro semanas No sepa, cracho Y el secreto de la receta Ella se lo va a contar ¡Apuntadlo en la libreta! ¡No se me vaya a olvidar! ¡Dilo ya, dilo ya, dilo ya! El secreto está en el sal Un poquitito de... ¡Ja, ja, ja! Mi abuelita La coto no hace fajita No hace frijoles Mi abuelita Lo que hace Es tocanos los co... ¡Coco! Y así es como se hace La tortillita de camarones ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ya! Otra cosa que me he contado, bueno Yo ahora desde que soy super famoso de la comparsa Sí No van las pibas conmigo ¿Pasa? ¿Que sí? Todas pibas conmigo Lo que pasa es que yo no sé ligar ¿No sabe ligar? Me cuesta ligar ¿Tú sabes lo que tiene que ser? Ligar como yo ligaba antiguamente cuando era joven ¿Cómo, güera? Con la canción El Conejo de la Suerte ¿El Conejo de la Suerte, abuela? Sí Te nombraba Y arrancaba un besito ¿A ti qué te va nombrado, abuela? Con esa cara A ti no te nombra Ni en el altavoz de los cien montaditos ¡A ver, vamos, vamos! Sí, es que la canción Del Conejo de la Suerte Y se besaba un montón Abuela, que eso ha cambiado tela Abuela, que eso ya no es como antes Ahora te vuelve loco, ¿eh? Que nada, miguelito Que tienes razón tu abuela Mamá Que esa hora no te entere de nada Mira como la canción ¡Viva, viva, viva, viva! Ahí va el Conejo de la Suerte Haciendo referencia Con su cara de inocencia Tú besarás Al chico o a la chica O género no binario A género Bigénero Trigénero Cigénero Bangénero Transgénero Género no fluido Él, ella, ella Que te guste más ¿A quién besó, mamá? Pero vamos, abuelo Dime Te voy a decir una cosita, abuelo ¿Tú crees de verdad Que la abuela nunca te va a recordar? Abuela ¿Eh? ¿Tú te acuerdas del abuelo o no? Yo no me acuerdo ¿No? Y es que tampoco Mira, abuelo La única manera Cántale la canción Pa' que te recuerde, por favor Vamos allá Recuérdame Que el día que me vaya Me lleve lo imprescindible Recuérdame Que las cosas materiales A todos se las regalen Porque allí de nada sirve Recuérdame Que no dejes como deuda Ni siquiera ni un te quiero Y que todos los perdones Y que todos los perdones Y un día me robarán el ego Te los devuelvan febrero Ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos Poquita a poco Antes que se nos despierte Y la nieva a poco Recordar es ser felices Como me decía mi madre Que la vida son dos días Y uno es para carnavales Que la vida son dos días Y uno es para carnavales Que la vida son dos días Y uno es para carnavales Que la vida son dos días Si voy a ser pregonero, por cojones. Cádiz, ustedes me habíais elegido. Solamente desearos, Cádiz, y a la gente de fuera, forasteros, que vengáis aquí a disfrutar de lo más grande. A echar rato, a pasarlo bien, sin meter la pata, con lo más grande que aquí hay. Con el garrapata, y si sobra tiempo, se va a ir a ver que hay. ¿Vale? Familia, pasarlo bien y disfrutarlo, porque la vida son dos días y uno es para acá, nada más. Gracias. Bueno, pues gran concurso el que acaba de firmar, con este pase también en la gran final, estos copos. Mira, mira el detalle del telón, Miriam. De nuevo, sobre el telón, bueno, pues ese gran teatro, garrapata, que nos sorprendió ya en el pase.